Yo tengo una buena idea para una película, la voy a contar, pero os juro, como vea que esta premisa está en el cine, yo os juro, busco este stream y no sé cómo lo hago, pero me busco todos los nombres de todo el chat y uno por uno os hago una demanda por pliagio. Es película de contagio, pero es un virus que hace comportar a la gente como zombies, pero no son zombies. Es en plan que la gente empieza a tener ataques de rabia, pero son curables. El rame de la película está que la gente, como es muy ignorante, porque la gente se cree todo de internet, se piensa en que son zombies de verdad, pero realmente no son zombies y solamente hay una pequeña parte de la población que se puede contagiar por esta variante del virus que se transmite por el aire. Esa es una buena idea. Da para situaciones muy buenas. Tío, os lo juro, veo algo así en el cine y yo demanda todo el chat. Demanda colectiva, me da igual.